No me jodas que me ha dado el puto dinero, cien putos dolares Me acaba de pasar cien dolares por Paypal Chicos lo único que pido en este video es que todo el mundo ahora mismo se suscriba con la campanita del canal Al final del video va a haber una sorpresa en cuanto a esta cosita Lo primero que vamos a hacer es crearos una cuenta con el nombre de Soy un vagabundo Nombre Nombre en pantalla Lo sentimos, este nombre de pantalla ya está en uso ¿Qué? Yo lo estoy haciendo para un video, tu que haces poniéndose un vagabundo Vamos, cuenta creada Por fin una persona que aún no utiliza el nombre de Soy barra baja vagabundo Le doy Ahí está nuestra pedazo de cuenta de soy un vagabundo Con ninguna skin Somos totalmente pobres y somos totalmente vagabundos Hmm, que baile vamos a comprarnos Este O mejor este Ah, que tengo cero pavos Vamos a irnos a escuadrones completar Y vamos a ver como reacciona la gente Espero que me den algo de dinero fresco para comprarme alguna skin en esta cuenta Let's go Hello, soy vagabundo Please help me Otro vagabundo como yo ¿Por qué soy el único que pone que estoy a uno de vida? ¿No será porque soy pobre, no? Maldito Fortnite I'm homeless Ok Do you want to give me money to a skin? No Let's go Nadie más Me voy Sergio 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 speak Sergio ¿Qué? ¿Qué tal tío? Bien Me suena mucho tu voz ¿Sabes quién es Artagame? Ni de coña eres tú Ni de coña Es que me suena mucho tu voz Que no sé de qué Soy vagabundo, ¿vale? Lo pone en mi nombre Soy pobre Si te gano un PvP ¿Me podrías dar un poco de dinero? ¿Me podrías regalar alguna skin? Porfa Si me dices cómo es Y lo puedo hacer Lo acepto ¿Me puedes decir cómo es esto para regalar? Vale, vale Ahora te invito, ¿vale? Salte Vale, gente Creo que tenemos a la primera víctima Espérate Me voy a poner skin Me por tenerte aquí No es que soy muy bueno Pero esa skin vale muchísimo dinero, ¿eh? Me ha costado cuatrocientos y pico euros Sergio ¿Estás dispuesto a que si te gano este PvP o reto Me das dinero para comprar una skin? Sí Vale Entonces vamos a creativo Tres, dos, uno y ya Dos escaleras, uno Dios, la conexión, tío Maldito puente Vale, ya está, tío Es que Estaba un toque Uno cero, tío Voy a conseguir la skin muy pronto Ah, muy fácil Muy fácil, muy fácil, tío Muy fácil Último PvP Si te gano Me das los pavos No, 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 no Último PvP Si te gano Me das la skin Ti, 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 ti No puede ser No puede ser, no puede ser Que te haya dado 44 Desde ahí, tío Lamentable Ahí está Ganó el PvP Y ganó la maldita skin Bueno, ¿cuándo me lo vas a dar, tío? Te doy mi Paypal y me lo vas a dar ya Hola Hola Soy vagabundo Es como que estoy sin casa ¿Hablas en español? No No No, joder Me salvo Poquito, poquito Ah, poquito Look, I'm a homeless Eh, vagabundo Do you want to play 1v1 versus me And if I win you You give me a skin Ok, I will do Ok You are my best friend in this game I love you Let's go to win this game A later 1v1 1, ok Let's go, bros Let's go, good job I'm gonna revive Radboy, Radboy Yes Yes I'm the best player in this game Medkey, medkey Watch out People, people People in the mountain Go, let's go Yes Come on, come on, come on No 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 Bueno, como este chaval Realmente se echó un PvP contra mí Fliparé Ahí está Charby A esperar como un cabrón ¿Hola? ¿Hola? No, es 1v1, no Let's go If I win you ¿Cuántos dólares o euros Puedes pasarme? ¿100? ¿100? ¿100 dólares? Buah, va a ser súper complicado ganarle Por favor, hay que ganarle ¿70? Buah, él también me ha dado, eh Go, let's go Let's go Let's go ¡Huuu! ¡Vamos Gyri! ¡Maldito virupo! Me vais a dar los 100 dólares Como que me llamo Arta Game ¡Vamos ahí! Desearme suerte, chicos 3-60 no oscope Horribles, horribles Trapeadísimo, tío Ah, no, no, 2-0 ¿Y cuándo me ha matado él? ¿Cuándo él me ha ganado un PvP? Si lo dice él, será así No One, go Vamos, sí, señor 3-2 le ganamos al puto grupo Y me va a dar 100 malditos dólares One hundred dollars, ¿no? ¿Paypal o Visa? PayPal, ok No me jodas que me los ha dado No me jodas que me ha dado el puto dinero 100 putos dólares Es un puto genio Vais a ver lo que voy a hacer con los 100 dólares Thank you, bro Bye, bye Me acaba de pasar 100 dólares por PayPal Chavales, ahora mismo va a haber un sorteo en el canal Voy a meter los 100 euros y me voy a comprar pagos para comprarme una skin Comprar PayPal Añadir Vale, ya la tengo Y con el código XATAMISX me voy a comprar esta pedazo de skin 3-2-1 Vamos allá Oh, hostia, que no me he metido los pavos Llevo un rato intentando comprarlo Pero como que no me deja No voy a enseñar tampoco mi PayPal porque tampoco es plan Pero aquí pone más 100 dólares Qué hijo de p... No me ac... Qué hijo de... Qué grande el puto guiri, tío Qué grande el puto guiri No me acordaba que en PayPal se podía devolver el dinero No me lo creo Qué grande el puto guirufo Me ha enviado los 100 dólares Me he salido Y a la que me he salido O sea, se ha reembolsado esos 100 dólares Qué hijo de puta Qué hijo de puta Y ya está, tío Ya lo he visto toda en mi vida, chicos Adiós, lejos Adiós Chicos, yo creo que esta es la parte más importante del vídeo Es una cosa y es una recompensa de YouTube Que no solamente me pertenece a mí Sino que también te pertenece a ti Muchísimas gracias Y ver esto entero Chicos, después de muchísimo tiempo Y después de crecer más de 227.000 suscriptores Por fin nos ha llegado la maldita placa de YouTube Después de estar muchísimas y muchísimas horas detrás del ordenador Creando y haciendo vídeos Esto no solamente es mío También es vuestro Ha llegado nuestra recompensa Quiero agradecer muchísimo a todas las personas que han confiado en mí Durante estos 5 meses Y que hemos hecho una barbaridad Hemos crecido más de 200 y pico mil suscriptores En solamente 5 meses El principio de esta etapa de mi vida ha sido muy complicada Porque al principio no me veía a nadie Esto es vuestro Además con la placa llega una hojita como esta Acabo de alcanzar un hito que logran muy pocos creadores de YouTube Tu canal obtuvo la sorprendente cifra de más de 100.000 suscriptores Sabemos que los números de YouTube pueden crecer mucho Pero esperamos que no olvides el significado tras este hito de 6 dígitos Todas las personas que se suscribieron a tu canal se conectaron con tus obras Alcanzaste este hito con mucho esfuerzo, perseverancia y seguridad Un gran sentido del humor Nadie puede arrebatarte tu éxito Esta es la primera recompensa de YouTube Y quiero deciros que muchísimas gracias a todo el mundo Vamos a por la de millón y a por los 10 millones Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!